Hace un tiempo me operaron de obesidad y ahora tengo la piel muy flácida en muchas zonas del cuerpo. ¿Cómo puedo solucionarlo? La cirugía de la obesidad o de la flacidez en principio son cirugías un poco opuestas. Normalmente cuando hay exceso de peso o obesidad, pues si esta es lo que se llama obesidad mórbida, esto es un tipo de cirugía que corresponde a la cirugía bariátrica que no practicamos los cirujanos plásticos, pero que consiste en hacer reducciones muy importantes de peso. Entonces estas disminuciones muy importantes que pueden llegar a 50, 60 y 70 kilos, sí que originan unas flacideces muy importantes en todo el organismo que eso sí que corresponde a la cirugía plástica. Entonces aquí cogemos todo tipo de flacideces desde la cabeza hasta los pies, digamos. Es decir, desde la flacidez de la cara, cuello, etcétera, que requiere liftings. Pasando por la cirugía mamaria, que hay una gran flacidez que requiere lo que nosotros llamamos mastopexias, que es elevar y tensar la mama caída hacia arriba. Luego pasamos por el abdomen, que el abdomen quizás es la cirugía que más se nos solicita cuando hay grandes flacideces. Entonces son barrigas que quedan caídas y entonces lo que tenemos que hacer es lo que se llama abdominoplastia o dermolipectomía abdominal, que consiste en tensar toda esta zona del abdomen que ha quedado flácida. Siguiendo el cuerpo, pues podríamos ir hacia abajo, que estaríamos en la parte interna de los muslos, lugar muy frecuente de flacideces importantes, pues que requieren lo que llamamos meloplastia crural, es decir, estirar, es como hacer un lifting de la parte interna del muslo hacia arriba, intentando esconder toda la cicatrización en la misma ingle y siguiendo hacia el surco glúteo que se llama. En la parte posterior del cuerpo también tenemos flacideces importantes que pueden aparecer en la espalda, incluso en la nalga, es la llamada nalga triste, que requiere muchas veces tensiones de la piel en esta zona, incluso en algunas ocasiones requiere también la colocación de prótesis de nalga en personas que les ha quedado muy desdibujada esa zona del cuerpo. El problema opuesto a la flacidez, que es la obesidad, ya hemos dicho que se requiere, si es obesidad mórbida, otro tipo de cirugía, pero en cambio sí que entra completamente dentro de nuestra actividad lo que son las ya llamadas obesidades localizadas, esas tan frecuentes que molestan en el abdomen, esas tienen exceso de barriguita o la persona que tiene los muslos, lo que se llaman cartucheras, etc., o en cualquier parte del cuerpo. Entonces eso sí que es una faceta que entra dentro de la cirugía plástica que realizamos nosotros y que consisten las liposucciones de estas determinadas zonas. Liposucciones que, como se sabe, pueden ser muy amplias, pueden ser muy concretas, hay personas que solamente necesitan un poco el interior de la rodilla, por ejemplo, o hay personas que requieren liposucciones más masivas, que puede requerir el abdomen, los costados, los glúteos, etc. O sea que la liposucción puede ser también cirugía muy pequeña, ambulatoria, la cirugía más amplia, pues que requiera un ingreso según la cantidad de zona excesivamente adiposa que debamos solucionar.